Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan te tengo a ti Y pudo tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Es que en tu presencia está el agua que refresca Y el pan, el pan que me da vida Que sana mis heridas Es que en tu presencia mi Dios Encuentro mi refugio y calor Encuentro la palabra que sana el corazón Es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan El pan que me da vida y sana mis heridas Es que en tu presencia mi Dios Encuentro mi refugio y calor Encuentro la palabra que sana el corazón Es que en tu presencia está el agua que refresca y el pan El pan que me da vida y sana mis heridas Es que en tu presencia mi Dios Encuentro mi refugio y calor Encuentro la palabra que sana el corazón Mi despertar y mi atardecer Todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Si en mi vivir No existiera Él No sé qué sería de mí Y es que todo se lo dejo a Él Y es que todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Y todo se lo dejo a Él Mi vida Mi sustento Mi respuestas y esperanza Todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Y es que todo se lo dejo a Él Y es que todo se lo dejo a Él Y es que todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Y es que todo se lo dejo a Él Y es que todo se lo dejo a Él Todo se lo dejo a Él Todo, todo se lo debo Todo, todo se lo debo Mi vida, mi vida me sustento Mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo Todo se lo debo Todo se lo debo Mi casa y mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo Todo se lo debo Todo se lo debo Mi vida, mi sustento Mi fuerza y mi esperanza Todo se lo debo Todo se lo debo